no al dinero. Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. Estimado Eduardo, apreciable auditorio. A partir de los ochentas, la noción de economía de mercado implícita en la teoría monetarista del premio Nobel Milton Friedman ya había validado su supremacía respecto a las previas corrientes socialistas y más recientes keynesianas. Ahora, el eje plutocrático racista Putin-Musk-Trump, apoyado por un aberrante autocrático populismo, se confronta con el de los demócratas Reagan-Friedman y Thatcher. El eje Putin-Musk-Trump quiere hacer regresar al mundo a un epistemológicamente desprestigiado régimen primitivo, puramente darwinista, presente en el siglo XIX, con las nociones de un monopolístico y oligárquico laissez-faire corporativo nacional y un mercantilismo tarifario internacional, donde desaparecen los derechos competitivos de la micro, pequeña y mediana empresa, se suprimen los de la clase trabajadora y sus sindicatos y se privilegia la ley del más fuerte. Por contra, la economía global de mercado es la fundamentada en una sobria propuesta de eficiencia económica progresista, incluyente, donde los temas de migración, religión, nacionalidad y género resultan secundarios y se confrontan a los de racismo, ultranacionalismo, misoginia y mojigatería, inherentes a los arbitrarios, erráticos y miopes valores de los plutócratas en turno. Democracia y Estado de Derecho son valores básicos para que se multipliquen y florezcan las inversiones que buscan certeza a largo plazo dentro de un marco institucional multilateral representado en el ámbito nacional, entre otros, por los organismos autónomos, las ONGs, el respeto a los tres poderes de la Unión, la libertad de prensa, etcétera, e internacional por la ONU, el FMI, la OCDE, el BPI, calificadoras, bancos centrales. Las conclusiones de los premios Nobel de Economía este año, Darren Asmauglu, Simon Johnson y James Robinson sobre las instituciones y la democracia con todos sus defectos, así lo demuestran. El poderosísimo mercado internacional de divisas, instrumento de la economía de mercado, eventualmente se encargará de destruir toda esta demagogia populista. En principio con sus tropas de vigilantes del mercado de bonos ya en activo, habrá entonces hecho prevalecer la ciencia sobre el peligroso oscurantismo de Trump. Hoy lunes 2 de diciembre a las 5 am, el peso mexicano se depreciaba hasta las 20.47 unidades por dólar desde las 20.37 del lunes pasado por riesgo político en Francia. Observar esta semana importantísimo dato de desempleo de noviembre en Estados Unidos. P.M.I. de manufacturas y servicios globales. Miércoles pronósticos OCDE. México hoy pedidos manufactureros, confianza y expectativas empresariales de noviembre. Remesas de octubre y encuesta del sector privado de Bánjico de noviembre. Mañana inversión fija bruta de septiembre, consumo privado de septiembre y desempleo de octubre. Jueves indicadores cíclicos de septiembre. Un excelente inicio de semana para todos. Muchas gracias.